Buenas noches al 10, 7 de agosto 2024, caminando en un barrio de centro Toronto, digo barrio residencial de centro Toronto, temperatura estamos a 17 grados centígrados. Y bueno estamos llegando a calle Harwood, y bueno esto es lo que es, una zona residencial como cualquier otra de Toronto, obviamente tenemos que tener mucho cuidado. Esta es una calle principal. Y es difícil la pasada porque hay muchos automóviles. Y ahora vamos a pasar al cambio de semáforo. Esta es la calle Mount Rose, como en Harwood. Continuamos hacia abajo un poco más. Esto es el Toronto centro. Unas casas residenciales por acá. Vamos a dar por finalizado aquí. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.